Javier Gutiérrez, uno de los actores más queridos del panorama español, acudió al Hormiguero 3. Cero para presentar La hija, una película de Manuel Martín Cuenca. Pablo Motos se interesó por la reflexión que realizó Javier Gutiérrez sobre el argumento de este largometraje, afirmando que su personaje acaba cometiendo barbaridades en nombre del amor. Las personas más afables o de las que no esperamos que cometan una atrocidad son quizá las más peligrosas. El actor comentó con Pablo la enorme sorpresa que se puede llevar una persona sobre la gente que comete grandes barbarias y se esconden tras una cara amable. Las personas más afables o de las que no esperamos que cometan una atrocidad son quizá las más peligrosas. Los duros requisitos del rodaje Javier reveló que tuvo que engordar 8 kilos a base de cenar fuerte, proteínas, patatas y buen vino, como él señaló, para poder bordar su papel. El actor confesó que hay varias maneras de subir de peso, queriendo dar a entender que la buena sería con algo de control bajo un dietista y, la mala, alabazca como él reconoció que hizo. Detrás de las cámaras Javier Gutiérrez interpretó a un personaje que se dedica al mundo de la caza en la película La Hija, dirigida por Manuel Martín Cuenca. El actor tuvo que usar una escopeta para meterse en el papel del personaje. Él quería que yo aprendiese a disparar, le confesó a Pablo Motos mientras hablaba del director de este largometraje. Últimos invitados Luis Tosar confiesa, junto a Ana Castillo, como era de adolescente, estaba un poco majara Ana Peletero, cuando noto que estoy volando sé que será un gran salto a la reflexión de C. Tan gana sobre el éxito y el fracaso en el mundo de la música en El Hormiguero 3. Cero apóstrofe Javier resaltó que durante el rodaje de la película pudo comprobar que tiene habilidad usando esta arma. Soy un buen tirador en una distancia considerable. Gracias por ver conmigo. Gracias por ver el video.